Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 voy a... ¡Fuego! Chate conmigo, cálcele testido, cállate conmigo, cállate conmigo, ¡A dolphins, lang bells, slay o byeerweise! ¡Fuego! Si todo lo has hecho, la vida te odio y te desprecio. ¡Rap! 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 Tú quería, sólo sabías que tenías queridas Vamos a pasar un buen rato y si quieres vos nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso y la caramos Vamos a pasar un buen rato, y si quieres vos nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso y la caramos Y no sé cómo explicar lo que te estoy viendo Y en blanco estás moviéndote Y no me voy a decir nada Y no te voy a decir nada No me entiendo Y te estamos expandiendo Y te vamos a ver Conmigo, conmigo Y no voy a dar un beso Conmigo, conmigo Aunque no somos dos, desconocidos, con ganas de que pase lo que pasa, vamos a pasar un buen rato, si quieres de nosotros nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, un paso a paso, mirad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, sí. ¡Crimina! ¡Besclado, guaro con tequila! ¡Crimina! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!